No parece que es una ley inaplicable porque consagra... El ministro de Interior de Uruguay, Jorge Larrañaga, falleció de manera inesperada de un infarto a los 64 años. El presidente Luis Lacalle Pou lamentó la muerte del funcionario en Twitter y afirmó que aprendió a quererlo y a respetarlo. Larrañaga era uno de los líderes del gobernante Partido Nacional, de centro-derecha. Fue alcalde de su natal departamento de Paysandú entre 1990 y 1999. En 2004 fue candidato a la presidencia por el PN en elecciones que perdió frente a Tabaré Vázquez, del izquierdista Frente Amplio. Dirigentes e instituciones de todos los sectores políticos lo despidieron el sábado en redes sociales. También el Frente Amplio expresó su pésame a través de Twitter.